¿Qué harías con 100.000 euros para invertir en Arganda? Cambiemos la forma de vivir y decidir en la ciudad. Llega el segundo año de presupuestos participativos en Arganda del Rey. Una herramienta de democracia directa donde podrás diseñar y decidir qué ciudad quieres. ¿Quién puede participar? Los vecinos y vecinas de más de 16 años y empadronados en Arganda podrán proponer, debatir y seleccionar las propuestas que consideren más adecuadas para Arganda del Rey. ¿Cuánto se destina? El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha destinado 100.000 euros del presupuesto para 2019. Tres veces más que en la anterior convocatoria en la que se invirtieron 30.000 euros en obras de adecuación y limpieza de la Vía Verde. Propuesta presentada por el vecino Rafael Alía. Me gustaría animar a los vecinos de Arganda a participar en este foro de decisión ciudadana, donde debatiremos de forma cordial cada uno de los proyectos que podamos aportar. Y estoy seguro que encontraremos el mejor proyecto que pueda aportar valor a nuestro pueblo. El Ayuntamiento de Arganda, a través de su plataforma, te da la oportunidad de proponer y decidir a qué proyectos destinar este dinero. Accede a la plataforma web participa.aito-arganda.es Solo tendrás que registrarte y hacer clic en la opción Presupuestos participativos y presentar tu proyecto. También puedes presentar tus proyectos a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía. ¿Qué requisitos debe cumplir tu propuesta? Deben ser proyectos de inversión, de competencia municipal, de interés general, ser viables, técnica y económicamente, respetar el marco jurídico y legal existente. ¿Cuándo puedo participar? Date prisa. Tienes de plazo hasta el 21 de octubre. Después de la valoración de los proyectos, por parte del equipo técnico del Ayuntamiento de Arganda, podrás votar tu propuesta favorita en un plazo que comprende desde el 4 hasta el 21 de diciembre. Los presupuestos participativos son uno de los ejes fundamentales de nuestras políticas de cambio. Políticas de cambio que tienen que ver con la transparencia, con la participación. Y para eso se diseñan estos presupuestos participativos. Para mejorar tu barrio a través de tu participación. Para que seas capaz de, con estos 100.000 euros que triplican la inversión del año pasado, mejorar tu barrio, tus necesidades, las de tus vecinos. Por eso te animo a que participes en estos presupuestos participativos del Ayuntamiento de Arganda. Para hacer una ciudad mejor. Presupuestos participativos de Arganda del Rey.